¿Qué tal demonios? Hace unos días, más precisamente el martes 17 de diciembre, hicimos una tertulia, un directo con mi amigo Fernando Silva, en su canal La Señal Ciencia y Misterios. Obviamente invito a que visiten el canal de Fernando, si no lo conocen y se suscriban. Estuvimos también con Mario Luis Martín, Fortu, como siempre los tres, hablando de todo un poco. Y en algún momento de la charla surgió el tema de si los extraterrestres o la inteligencia que está detrás del fenómeno OVNI escuchaba música. Como siempre recordamos la famosa película Encuentros cercanos del tercer tipo, aquella película de Steven Spielberg del año 77, donde la música era el medio principal de comunicación entre los humanos, digamos, y los extraterrestres. Pero qué ocurre en la realidad, digamos, ¿no? En esa charla creo que irónicamente mencionaba que los extraterrestres no escuchaban música. Pero después me puse a investigar en mis archivos y descubrí algunos casos perdidos por ahí donde los testigos mencionan que escucharon música provenientes de estos objetos. Dos de los casos ocurrieron en Estados Unidos en aquella famosa oleada de fines del siglo XIX de la nave aérea que recorrió varios estados de Estados Unidos. Concretamente, los casos donde se mencionan la música son dos. Uno fue el 12 de abril del año 1897, reitero, 1897, en el estado de Iowa, en una ciudad llamada Fontanel, donde testigos describen que, bueno, alrededor de las 20 y 30 apareció esta nave del sudeste, venía a muy baja velocidad, unos 15 kilómetros por hora, volaba muy bajo, unos 70 u 80 metros, y, según calculan los testigos, tenía unos 18 metros de diámetro. Llevaba luces de colores, pero lo que más le llamó la atención a los testigos es que se escuchaba una música proveniente de esta nave como si hubiese una orquesta a bordo, según dicen. La gente, los testigos que estaban en tierra, saludaron a esta nave, que por aquella época recorría o aparecía en diferentes lugares, saludó a esta nave con grandes vítores, y, bueno, el aparato aumentó la velocidad y se alejó hacia el norte. Ese fue el primer caso donde encontré una referencia a música dentro de un objeto. El segundo caso también es de esa oleada, unos días después, más precisamente el 29 de abril de 1897, en el estado Montana, en Hamilton, donde también apareció esta nave. se posa sobre un puente al tiempo que, según relatan los testigos, se escuchaba un sonido de música y murmullo de gente hablando que salía del interior de esta nave. Permaneció el objeto una hora sobre ese puente y luego se alejó. Hay un dato que no es el motivo de esta editorial, pero que lo menciono, es que aparentemente un gancho, o con un gancho, mejor dicho, atraparon, digamos, a un vecino, a un testigo llamado Robert Hevers, y que lo introducieron en la nave, como una especie de abducción, un antecedente de una abducción. Según dicen, el testigo este abducido aparecía el otro día, regresó en tren, y que lo habían llevado a otra zona llamada White Cloud, y bueno, luego contó que mientras estaba en la nave, las personas de la nave le transmitieron conocimientos básicos de navegación aérea. Después encontré dos casos en Argentina donde se menciona el sonido de música proveniente de un ovni. Uno lo extraje del libro Historias de los platos voladores en la Argentina, de Héctor Anganussi, un libro que tal vez sea difícil de conseguir por ahí en alguna librería de libros usados, o en algún lugar como Mercado Libre, algo así, por ahí lo pueden conseguir. Es muy recomendable ese libro, tiene una casuística muy, muy amplia sobre el tema ovni en Argentina. Y en algún capítulo, en el capítulo 2, y también hay una referencia también sobre este caso en el capítulo 7, menciona que el 23 de agosto del año 65, en Apóstoles, esto es en la provincia de Misiones, al norte de Argentina, el ciclista Casimiro Zuc vio descender en un campo lindante un extraño aparato alargado. Según describe, era un disco con una especie de visera de unos 5 metros de diámetro y 2,5 metros de altura. Se abrió una escotilla, por ella, por esta escotilla, salió una persona de estatura normal y caminó unos pasos, como según describe el testigo, como queriendo estirar las piernas. Y luego se introdujo nuevamente en la nave y esta partió. Lo que menciona el testigo es que mientras esta escotilla estaba abierta, se escuchaba desde adentro de la nave como el rumor de una música suave. Eso es lo que dice o comentó el testigo, que reitero, está en el libro Historia de los platos voladores de Héctor Anganuzzi. El otro caso que encontré en Argentina es del año 1971, ocurrido en cercanías de Hachal, esto es en la provincia de San Juan, al oeste de Argentina. Este relato es mencionado en el diario de Cuyo, de San Juan, en su edición del 13 de junio del año 2005. Y el artículo está escrito por Pablo Enríquez. Según menciona, un testigo de identidad desconocida iban en automóvil, de repente se detienen en un lugar o paraje llamado Matagusanos, se detienen a tomar café, y escuchan hacia el este una especie de música y voces. Esto me recuerda mucho a los casos que comentábamos antes de la oleada norteamericana, de 1897, donde también se veía la nave y escuchar músicas y murmullos de voces. Acá primero escucharon la música, el murmullo de voces, entonces sintieron curiosidad por lo que estaban escuchando, se adentran en un campo, caminaron bastante por el terreno, y la música y el diálogo, el murmullo se hacía cada vez más nítido, hasta que de repente una gran luz blanca los sorprende, se tiran al suelo, y cuando levantan la cabeza ven que despegaba una nave de unos 30 metros de diámetro, esos testigos aseguraron que el aparato tenía ventanas y algo que giraba, mientras se estaba elevando, este aparato se inclina y se dirige hacia el noroeste, y de repente dicen que cayó hacia arriba, o sea que se disparó hacia arriba, quedando suspendido como una estrella en el cielo que se fue después alejando poco a poco. Originalmente esta noticia o este caso aparece en el helguero de Cuyo que mencionamos antes, pero en el año 91, es decir, cuando se cumplieron unos 20 años de este caso. La nota original estaba firmada por Nino Colombo, que era un especialista de ese entonces, de San Juan, que se dedicaba a investigar estos temas. Estos cuatro casos, estos dos casos de Estados Unidos más estos dos casos de Argentina, son los que por ahora encontré en la casuística OVNI de música que se escucha dentro de estas naves o provenientes de estas naves. Invito a los amigos de Demonios que están viendo esta editorial, que si conocen más casos relacionados con la aparición de OVNI y música y escuchar música y demás, que dejen en los comentarios porque creo que es una interesante beta para investigar dentro del llamado fenómeno OVNI. ¿No? Los seres extraterrestres escuchan música? ¿No? 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 Gracias por ver el video.